Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Segunda oferta del Galatasaray por Omar Campos Omar Campos es uno de los mejores laterales de toda la Liga MX. Desde juvenil, el hombre de Santos ha destacado por sus condiciones en ataque, teniendo una llegada en condición de vacío y con el paso del tiempo, el hombre de 20 años ha mejorado su perfil defensivo que de manera natural le costaba en los inicios de su carrera. Desde su condición de novato, Campos tuvo un rendimiento importante, siendo titular en la última final de la Liga MX con el cuadro de Santos pese a no tener más de 20 partidos como profesional. Este hecho ha puesto a Omar en la mira de diferentes equipos. En México, las Águilas del América han hecho un intento este invierno para firmarle, aunque no tuvieron éxito. De igual forma, en el mercado de Europa ya han sondeado el posible fichaje del lateral por izquierda. En específico, es el Galatasaray de Turquía el equipo que aprieta por la firma de Campos. Días atrás informamos que el cuadro del Infierno Turco puso una oferta formal por el fichaje de Omar. Sin embargo, ésta fue rechazado por el cuadro del Norte de México. Sin embargo, el Galatasaray no se rinde en sus intenciones por Campos. La más reciente información afirma que dicho club ha presentado un segundo ofrecimiento de 4,5 millones de dólares para adquirir al hombre de Santos. Sin embargo, esta cifra aún está lejana a los 6 millones de dólares que desean percibir los de Torreón por el traspaso de su joya. Por otro lado, Santos se trata de reforzar con jugador de Godoy Cruft para el clausura 2023. Santos Laguna intenta aprovechar el mercado invernal de fichajes para llegar con fuerza en el torneo clausura 2023 de Liga MX, después de quedarse en cuartos de final pese a culminar entre los primeros cuatro lugares de la tabla clasificatoria en el Apertura 2022. El viernes, el plantel de Eduardo Fentanes disputó su último juego de preparación contra los mineros de Zacatecas, a quienes golearon 5 a 0 en el centro de alto rendimiento del territorio Santos Modelo en un partido que constó de tres tiempos de 45 minutos. Horas más tarde, se supo que los laguneros voltean a ver al fútbol de Argentina para buscar refuerzos de cara a su debut en el siguiente campeonato nacional contra Tigres UANL el domingo 8 de enero del 2023 en el territorio Santos Modelo TSM. De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, Santos Laguna está interesado en el futbolista Gonzalo Ábrego, quien milita en Godoy Cruz, club que recibió una oferta por parte de los coahuilenses. Sin embargo, no los convence para darle salida al jugador. Los guerreros proponen un año con obligación de compra, pero al equipo dueño de su pase no le satisface dicha oferta. Sin embargo, el equipo albiverde no dejará de insistir para hacerse de los servicios de quien cumplirá 23 años el próximo 0-7 de enero del 2023. En el 2023, Gonzalo Ábrego jugó 24 partidos como titular en la Liga Profesional de Argentina con Godoy Cruz. Colaboró con dos anotaciones y dos asistencias. Se desempeña como mediocampista y en el 2023 vería su primera oportunidad en la Liga Mexicana. Por último, Ignacio Geraldino se despidió de Coquimbo y regresaría a Santos. Al acabar el año también finalizó la sesión del delantero, quien no tuvo una gran etapa a nivel personal, 4 goles y una asistencia en 13 partidos. Después de haberse entrenado durante las últimas semanas en las instalaciones del club chileno, el atacante se despidió de allí a través de su cuenta de Instagram, por lo que tendría que reportar en las instalaciones de los guerreros, los dueños de su carta, hasta que se defina su futuro. Ignacio Geraldino, quien se define en su perfil de Instagram como jugador de Santos, tendría una importante competencia interna en caso de ser tenido en cuenta por Eduardo Fentanes.